¿Qué es lo que dice? ¡Ay, chiquitita! Y ahora pues, dijo Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre sí llora Una mujer No te importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de amor Porque el hombre es el rey de cubarte Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y tu maldita Y aunque sea muy hombre Se arrastra en su vida Nomás por su amor Y llora por ella Y tu maldita Y aunque sea muy hombre Se arrastra en su vida Nomás por su amor ¡Ay, chiquitita! ¿Cuántos hay besos? Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Claramente lo dice la ley Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y que el hombre es el rey de cubierto Y aunque sea muy amable, sea nuestra espina No más por un amor